Podría yo comer un rico trozo de jamón, una trucha grande y un salmón Pues yo soy descendiente, de los del buen diente Tomás o Mali, o Mali de Larraba Me gusta disfrutar de mi libertad Mi placer es caminar, por el campo andar Mas en la ciudad también la vida se goza Tengo amistad con los de Larraba Y algunas ratas de sociedad Pues soy Noble descendiente, de muy buena gente Soy Tomás o Mali, o Mali de Larraba Soy el rey del camino, duque del boulevard Soy príncipe y señor, del campo y la ciudad Conozco muchas tierras, puedo guiarte desde hoy A Roma o París, hasta Hong Kong, o al río Para serviros estoy En la alta sociedad Soy muy popular Porque sé tomar el té Y mi meñique arquear Siempre viajo sin dirección Cualquier rumbo, igual me hagan Atado no estoy a ningún amor Cuando yo me voy Cuando yo me voy No hay lágrimas por mí Pues yo soy descendiente De muy buena gente Tomás o Mali O Mali de Larraba Sí O Mali de Larraba Así soy yo A mucha honra Princesa Yeah Yeah